El de la estación, el de la base militar, el de la estación, el de la base militar, el de la estación. Ya vamos para arriba, madre, ya que es mucha gente, hay que ir. ¡Oh, qué! ¿Tú, chocos? ¡Wow! Aquí escucho gente, ¿eh? Algunos de más han parado aquí, ¿eh? Elimina a todos los objetivos de la zona. Tú para allá, Miguel, ¿eh? Vete para arriba, ¿eh? ¿Un meditón se rompió? Sí, se va, se va. Claro, te amo. ¿A qué modo? Voy tú, tío. Un puto cable en el lado. ¡No ve enemigo encima! Pero no me puede disfrutar mal, por Dios. ¿Señora que me va a disfrutar mal? No, pero yo por aquí hay un problema. En el lado de los puertos, no entiendo cómo con un cable, creo que es disfrutar mal. Abrimos los puertos y lo intentan a ver. Vamos a abrir los puertos y va igual, pero bueno, puede disfrutarlo. Bueno, vamos a ver cómo va a hacer algo. Por lo menos se entretene. ¿Qué estás escuchando? Porque la canción esa tan antigua de... ¿Cómo se llama? La, 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 la. Hostia. Qué bueno. ¿Vámonos, Miguel? A que pongo la conexión segura al Wi-Fi. Seguro que pongo el Wi-Fi y nada, mejor, tío. ¡Pol, eh! ¡Próbalo! Simplemente te dejo por esto. No, vayas, no. No, 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 no. Ahí quiero a progrado. ¡Eh! ¡Por! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Para aquí, eh. Tira, 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 para arriba, tira, para arriba. Aquí, a la esquina. A la esquina, a la esquina ya. Se vaya el gas, se vaya el suelo. No hay nada que escuchar Ocho ahora, mierda tú ahí y vete corriendo Ah, mierda tú ahí, mira que no había de hielo No había aguado, no había de cara Aquí hay nadie ¡Wow! Es que qué putada la conexión, que te vaya tan mal Es que a tus padres te va de lujo, eh No, nada, yo no puedo hacer nada, oro Te quedo haciendo punto hoy Vamos a intentarte algo Hombre, ya es la paja de la mina Esta noche se te va a ganar al lado, oro Sí, esta noche, sí Esta noche ya va a ganar un ratito No va a ganar de casa, no va a ganar No, nada, no, nada No, nada, no, nada Mañana, mañana, hostia qué tiones Fíjate, esto es importante Esto es una puta locura Yo creo que lo veo con el cable de la gente Yo creo que lo veo con el cable de la gente Oh, a todo lado Yo creo que este cable de la gente Meantase yo, güey Yo creo que este cable de la gente Yo creo que este cable de la gente Diem mi cable, hombre Y mi cable, eh, pruébalo si es cable Puedes comparte una más para darle este empa Tengo un vendedor. Este aquí, este es la presa. Me pongo el volante. Hay que estirar. No me voy a dar esos dos días. Mira la torreta. Esperamos hasta aquí cerca. Mira la torreta. Mira la torreta. Eh, un tío, un tío en la torreta. Está ahí escondido. No le digas, dale. Ahí está. No le digas. El compañero está aquí. El compañero está aquí. Está aquí el compañero en la casa. Vamos ahora, vámonos. Vamos ahora. Ahí. Vámonos allá arriba a la tierra. A la tierra. Arriba a la tierra. Ahí está. Hay que abrir los puertos. Los puertos van más, tío. Se supone que en cuarto. En cuarto, en cinco y dos. Es recomendable abrirlo, tío. A la gente que le va más. No se puede venir. Ahí abajo. Qué jodines. Qué jodines. A ver, hijo de puta. Toma solo, tío. La caja al momento, hombre. Ya vio a tirarte. Ahora, toma por acá. No ha muerto nadie, no ha muerto nadie, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora mismo voy a dar un ciclo en esto Pero bueno El tipo de ponerse el trozo así Sí, joder, eh Es que este cable yo creo que a mi viene acá No, no estoy llegando No puedo volar en el C7 Pues no El gas y ofertas Llegando a la nueva zona segura El gas y ofertas Llegando a la nueva zona segura Ahora, tío No tengo nada, eh No tengo nada Cuidado más que ya es más uno, eh He vivido el dinero del día Espérate No tengo pájaras, eh Tampoco, eh ¿No? No, 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 no Toma Toma, apá Abre Espérate Espérate, nada, donde sea, tío La más cara es por una mensaje, eh ¿Tiene ahora un punto ahí? Ah, ese es el burro Espérate Espérate Aguanta, eh ¿Esto no va? Sí, sí ¿Puedo aquí? ¿Qué? Mira, aquí hay una anta Ah, me . No, me . Te lo vas a poner en otra forma, eh Luego lo pongo, ah A mí me da que este cable Es este cable de chico Dices que es un K6, eh Que normal, eh un enemigo desciende sobre la zona mucho cuidado donde esta? a montar el camion que esta? que esta? que esta? que esta? que esta? que esta? se me tapo se me ha escapado le he dado a ver que era que hago esta tirado para abajo donde esta? esta a montar el camion que he tirado yo si me lo has montado abajo para arriba yo a cambio de camion esta el sello para abajo esta el sello para abajo esta el sello para abajo que a ver que dios de puta que tiramos de RPG que a no se tiene RPG 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 tiene? para pero es verdad vamos para arriba vamos para arriba no puedo tener fila vamos para arriba 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 en esta casa no habrá nada no? vamos a continuar en esta casa ya he dulceado yo ore toma ore 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 vengo eh ahora vamos arriba vamos aquí ahora estoy por ponerte el trozo a ti eh a ti te va mejor también eh seguro eh seguro que tío eh pero la zona es tu tío abrele Daniela cuidado que te sale gente cuidado que te sale que te va a salir ven ah bueno ven que te triste a ti te pide a ti te pide bueno el cochino aii aiii 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 le gusta el cochino aiii yo este jajaja yo no puedo ir a ti a ti no va si si váate va 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 te pide Vale, espera, 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 que tarda muchos segundos de baño. Dale, dale tirazo. Yo conduciré. Yo conduzco. Lo postre el camionazo. Le he pulso a paltar en el camión y él cargao a Juan Roussard. ¡Hombre, hombre, hombre, grande! ¡Hombre, hombre! ¡No te vas, hombre! ¡Hombre, hombre! No, me va a pillar a internet. ¡Hombre, te va! ¡Eh, ha caído! ¡Le he cargado! ¡Búscale, búscale al tío! ¡Se ha tenido que bajar! ¡Se ha bajado, eh! ¡Se ha bajado! ¡Le he pegado! ¡Le he dado al coche! ¡No, me va a tirar en ese tío, tío! ¡No le veo! ¡Y ahora no va a impactar ni! ¡Ah, va por ahí y corriendo, tío! ¡Va por ahí y corriendo! ¡Se ha tirado para abajo! ¡Se ha tirado para abajo! ¡Le acabo de ver! ¡Se ha tirado para abajo! ¡Ahora! ¡Dale bala a su fusil! ¡Dale bala a su fusil! ¡Toma, toma! ¡No puedo ni disparar! ¡Tengo 30, ¿sabes? ¡Tengo 30 de... ¡Ale, ya está, suficiente! ¡Hostia, tío! ¡No, no le he visto, tío! ¡El lobo tío, tío! ¡Dale bala a su fusil! ¡Tengo conduciendo! ¡Aca, está vivo, aguanta aquí! ¡Cállate al coche! ¡Tío, está! ¡Tío, está lo mismo está! ¡O, te está acojonado, tío! ¡Lo traes el coche! ¡No, a mí que lo jodas! ¡Se ha acojonado, tío! ¡Casi le doy, tío! ¡De lleno, eh! ¡Casi le doy, de lleno, tío! ¡Esta lleno! ¡Y yo porque vivo está conmigo, tío! ¡Se me han engansado malo! No le vi a la tío, le estaba gustando No le vi a la tío No le vi a la tía No le vi a la tía Pues igual que los camioneros igual Me la han dado ahí, me han dado en esta temporada No sé por qué me la han dado Cierra, cierra la puerta Cae, se le entra Ya, pues si está aquí Yo, tú, me gusta y todo Trasladando zona segura Pone, nos vamos aquí Si, si, ahí, ahí Vamos a esperar el gas Se va a venir Se va a venir Si te lo voy a poner a ti Luego ya me le pones Si no me le pones a mi Te voy a poner a ti Porque yo, yo no tengo Me bajé ahora Tú puedes ir de salud Vamos Vamos Ahora vamos Una partida así Vamos, ahora La visora no va a haber 90 euros, tira No, no, la 90 La niña se va a 90 ya Y ganó una Te han contado La de la cárcel La de la cárcel La de la cárcel no cuesta Es verdad 90, ahorita 90 victorianas ya Te rompo Enemigo encima No, no, no Es que no hay Es que no hay un carro Es que el único carro bueno Es que el único carro bueno Es que el único carro bueno Es que no lo voy a jugar Es que no hay una posibilidad Tiene la máscara final No, 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 yo Cuando viste al tío No te la puedo soltar yo No, 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 es que desde el momento así nos quedamos, porque estos dos carros va a ver gente. Ahí hay un camión, si vemos que hay mucho eso, ese carro no está bien. Este le he soltado yo. Si yo cambié, ya te lo he hecho de camión. Yo te lo he hecho de camión, eh. Yo te lo he hecho de camión, eh. Ah, ya canso. Me llevo de camión, te lo he hecho de camión. Sí, viene el gas, eh. Un camión. Madre mía, acá te digo, acá te digo. El cable yo los voy a hacer ahora, eh. El cable, el otro día por lo menos corre que te iba a hacer un barbuco. Madre. Madre, madre, madre. Madre mía. No te lo he hecho de ir acá, y a ver si te lo he hecho de que te lo he hecho. Ocho, también los puertos vigan y no pueden ser más. De verdad, ya que te va mal. luego búscalo. Luego busca eso, lo de los puertos A ver como lo busca Luego va a estar en el puerto, le dice ya veo A ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 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 Mira, toco el glass Y funciona a los 5 segundos A ver A ver A ver A ver A ver Y luego A ver 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 No me deja ni el fin de la partida La tío Madre que le hace a internet Leo Vaya Doc Prende yo aquí Tiene la casa Pedro no, 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 lo voy a hacer de última edad, estoy esperando al cable, a ver si tengo el cable eh, un tío, dos tíos con un cuar, corriendo por ahí si, si, lo he visto, se me han cruzado la vida y otro coche, un coche ahí también lo he tirado el RPG oSS, quién, la has cambiado, no? mira, mira, dos coches, un coche un coche, un coche, un coche, un coche, un coche no se que ha hecho, pero ya por ahí se pide pero aquí viene, aquí viene va con el coche, lo he sido dañado, eh madre mía, se van a salvar ahora con otra vez, no me puedo bajar, no sé, ese lo había como no, pero yo te veo, madre mía, ya han pasado por delante está por el lado si me hagan, no les he solo matado bueno, aguanta aquí voy a andar para todos lados ahora no tienes un carro voy a andar con este carro esta jolido le pides ahi delante espera, echemos un vistazo luego aquí en mique pardi, yo creo que es que me nade se le ha habido a guajar y me pido que le ha hecho un vistazo me están disparando para acá tranquila, aquí en la cohetas han tirado, que han tirado todas las cohetas han tirado Madre mía, mi margen me ha dañado Vámonos a la otra punta, jo del mapa A la otra punta, jo del mapa Otro con la sierra Otro con la sierra Otro con la sierra Otro con la sierra No te vas, eh Hostia puta Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos ¿Damos la puerta o qué? Sí, sí, le voy a ir para otro lado Que está realmente aquí ¡Puedo! 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 ¡Vámonos! ¡Diga esa casa, eh! ¡Está abierto! ¡Llegamos aquí, o qué? ¡Puedo! ¡Estoy mirando por detrás Que no venga nadie, eh! ¡Estoy mirando atrás, eh! ¡En la casa ni nadie! ¡En la casa ni nadie! ¡No habían disparado! ¡Que fuera venga nada! ¡Madre mía, puta internet! ¡No puedo comprar la máscara, tío! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Ahí adelante, eh! ¡No hay miedo, tío! ¡No pueden pegar, eh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Nos dispararon subimos el resto, eh! ¡A ver dónde nos guarden! ¡Para izquierda! ¡Yo no quiero ir allá para izquierda! ¡Sí, sí! ¡Para campo abierto! ¡Para izquierda! ¡No nos metamos a la casa, tío! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No hay nadie ahora! ¡Para izquierda! ¡Hoder! ¿Esto salvo a gente, o qué, tío? ¡Aguanta, aguanta! ¡Están así acertada! ¡Agata, la nueva zona segura! ¡Para izquierda! ¡Tanto abierto, tío! ¡Madre mía! ¡Nueve! ¡Vue con usted! ¡Que daís 10, tío! ¡Madre mía! ¡Aguanta, aguanta! ¡O ocho, tío! ¡No vayas a ganar ahora! ¡No vayas! ¡7, tío! ¡No vayas! ¡Que se mate! ¡Que se mate! Madre mía, tío, vaya mierda, ahora Tengo un gas que hoy, tío Tienes el ataque, tienes algún ataque No, 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 es el logístico No me voy a bajar, porque me va de la parte ¿Cómo tienes el camino? ¿Le tienes? Aguanta Entero, entero, entero con el trofe Ahora, junto, tío 5 Pro, 5 Pro, 5 Pro, 5 Pro Venga aquí, acuérdame Sí, sí, sí Hay que esquivar por aquí por la derecha Por la izquierda Debajito, eh Joder, 7, 9 Tío, a ti a tu primero ¿Qué tienes el Nadro? A mi papuro Coño Annual vamos a ver no las casas estas si, si, si piratas no sale algo mira tenemos dos aquí a la derecha es mucho rojo no tenemos máscara ni nada es un ataque activo no aguanta dispara ahora cambiamos de posición mira 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 el tío dispara mira tres tíos solo quedan cuatro enemigos quita quita madre mía tonto suelto madre mía macho os suelto toda la gente os suelta tío mira arriba arriba parame yo conmigo arriba del leño aguanta tiene que venir tiene que venir tiene que venir tiene que venir los pillamos si viene espérate aguantamos el movimiento cuida arriba está allí le estoy viendo está ahí jorge vente suelte tú y yo y 2 sueltos yo estoy tirando cosas jorge si digo arriba es que están arriba hay una arriba hay una arriba hay una arriba la acabo de ver y otro corriendo hacia la piedra hacia la piedra aquí me atropello eliminado queda uno está detrás tuya le estoy viendo detrás tuya está detrás tuya está arriba mira por la derecha me ha corrido para arriba ahí ahí está el punto viste tú al punto migue jorge me va a tirar me va a tirar está arriba le estoy viendo está ahí ahí está arriba subiendo la está corriendo está corriendo va a ir atropellarle me atropello yo se me ha escapado mierda me va a matar no puede ser no puede ser no puede ser vale 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 está ahí está ahí está ahí toma toma ahí está el cochino el cochino y el ese pintado me cago en Dios con dos pelotas jorge le ha atropellado tú migue jorge 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 dos pelotas ya la he quitado ya la he quitado ya la he quitado ya la he quitado ahí está amigo eh la he quitado a 90 ahí está la has pillado la has pillado no le he pillado la primera vez porque me ha dado a tirones la primera vez me ha pillado es que se ha chivado me ha chivado a mí también y el penúltimo que le he matado al cuarto estaba escondido detrás de una pieza y le ha atropellado y le ha atropellado le ha atropellado a ver eh con dos pelotas la 133 la 133 ahí está una baja cada uno yo he sin el otro eh eh ahí está con dos pelotas jorge jorge jorge